Se jalen con nosotros Acá pone bueno, players Se me aprende el alma algo de lo viejito, players ¿Qué haré lejos de ti, prenda de mi alma? Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitar el río a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sobre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Mi bien, de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como quitar el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sobre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión